Para nosotros un gusto hoy tenerla a Victoria Zorraquim aquí de EDUSER, EDUSER una gran educadora, una formadora de educadores. Victoria, un gusto saludarte, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, muchas gracias por invitarme y un honor abrir los desayunos con ustedes. Es cierto, desayuno en esta nueva etapa, esperemos que la cuestión sanitaria nos permita seguirlo de esta manera. Bueno, con las distancias correspondientes lo podemos hacer. Victoria, a ver, educación en tiempos de pandemia. Yo antes de presentarte en el bloque anterior separaba dos cuestiones, lo que fue el año pasado y lo que está haciendo hoy la educación, que no es lo que quisiéramos, por cierto, pero tampoco es lo del año pasado. Hacenos vos una reflexión de cómo fuiste viviendo todo esto. Bueno, yo muchas veces te dije el año pasado cuando conversábamos la preocupación profunda que yo tenía desde el cierre de escuelas. Yo creía que no había que cerrarlas. En Tandil siempre digo lo mismo, no tuvimos casos hasta octubre, o no me acuerdo, más o menos, pero realmente nuestros chicos se quedaron en casa. Yo tenía una seria preocupación con las escuelas rurales, que siempre digo lo mismo, para un chico en la ruralidad la escuela es todo, pero lo mismo para nuestras escuelas urbanas, suburbanas. O sea, perder el hábito de ir a la escuela, el horario, no se canjea así nomás, no se repone así nomás. No es que, ah, bueno, no, y ahora dale, vengan y van todos. Y eso, fruto de eso es lo que está pasando este año. Entonces, la reflexión del año pasado es, por supuesto que creo que lo que te digo siempre, lo que les digo siempre, los docentes hicieron un esfuerzo titánico, los docentes comprometidos, yo siempre digo lo mismo, me devuelven la esperanza en la escuela, o sea, cada vez que, y estoy todo el tiempo con docentes en distintas reuniones, en Zoom, y todo el tiempo los escuchás y decís, ay, acá hay esperanza, acá hay salida, acá hay un docente comprometido con sus alumnos. Pero bueno, no son todos, no son el 100%, y muchas veces, aunque los docentes sean comprometidos, el sistema hace que los paralice. Entonces, yo quiero hablar más del sistema. Entonces, lo que pasó el año pasado es eso, ese vacío, y eso trajo varios problemas. Uno es algo muy sencillo, vos cerrás una casa, cualquier casa, yo te lo dije la otra vez, una cabaña que vos tenés, la cerrás 16, 17 meses, y cuando volvés no anda nada. Te entraron hormigas, te entraron murciélagos, se te rompió el cielo raso, se te hicieron goteras, pues se te llenaron las canaletas con pinocha, que nunca, porque si estás, vos la limpiás, y eso es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, por un lado, cerrar los edificios escolares fue dramático, yo creo que deberíamos haber encontrado otro camino. Hoy se supone que abrimos los edificios escolares, y tenemos dos problemas grandes. Uno es la cantidad de chicos que perdimos en el camino, y lamentablemente no tenemos números oficiales, ni siquiera tenemos números en Tandil, que nos permitan saber cuántos chicos perdimos. Y cuando digo perdimos, me hago cargo como ciudadana, me hago cargo porque digo, la educación es de todos. O sea, ¿cómo no nos llamaron la atención a los ciudadanos? ¿Cómo no se encuentra el Consejo Escolar con la Jefatura Distrital? Trabajan juntos, recorren las escuelas, vienen acá o a cualquier medio, o lo cuentan en las redes oficiales. Bueno, tenemos problemas con tal, tal y tal escuela. En tal, tal y tal escuela hemos perdido alumnos. Hacemos un llamado a la comunidad. O sea, no sé, la escuela de la Numancia, que no tiene el tanque de agua, y por eso tiene las clases cerradas. ¿Cómo te parece que si le piden ayuda a la comunidad, en tres días no tenés un tanque de agua de vuelta? O sea, creer que Tandil, con el lujo que es, que digo siempre, con la maravilla del lugar donde vivimos, se hizo solo con el Estado. O sea, leamos los libros de historia de Tandil, y se hicieron, Tandil se hizo con los pioneros, con la comunidad, con la sociedad, contribuyendo. Entonces, la educación no depende solo del Estado, ni del municipio, ni de la provincia, ni del Consejo Escolar, ni de la Jefatura Distrital, ni de los docentes. Depende de todos y en la manera, el modo que comuniquemos esto, que comuniquemos lo que está pasando, entonces la comunidad primero va a estar alerta, segundo va a saber, y tercero va a poder contribuir. Entonces, ahora si querés te hablo de lo que está pasando ahora. Entonces, todos esos alumnos que perdimos en el camino, no estamos teniendo un buen plan para recuperarlos. El Consejo Federal sacó una nueva nota, que cada jurisdicción la toma, en esa nota donde se reúnen todos los ministros del país, se habla de distintas cosas, se habla del nuevo sistema de evaluación, se dice que de los contenidos priorizados, los chicos van a aprobar con el 70%. ¿Qué son los contenidos priorizados? Cuando empezó la pandemia el año pasado, así que si querés de vuelta hacemos referencia a eso del año pasado, se les pide a los docentes que prioricen contenidos. No es muy distinto de lo que cualquier docente hace habitualmente, porque un docente empieza el año, conoce a sus alumnos, y dice, con estos alumnos voy a priorizar estos contenidos. Pero los contenidos priorizados, ¿son menos de lo que debería aprender un alumno en un año normal? Son menos, si los pensás en cantidad, pero como dice priorizados, ¿qué quiere decir? Son los contenidos esenciales que esos chicos necesitan para poder promover el año. Entonces, si tuviera más tiempo, haría otras cosas. Esas otras cosas que yo haría en el aula reafirmarían esos contenidos, porque no es que el docente hace cosas para perder el tiempo. Si hace un proyecto interesantísimo sobre el clima, o sobre las canteras, o sobre la producción agroindustrial en una X materia, lo hace para profundizar contenidos, seguramente, de lenguas sociales, de naturales, de matemáticas. No lo hace solamente porque le parece que a los chicos los va a motivar. Sí, sí. Entonces, quizás, no hubo tiempo de hacer alguna de esas cosas, pero sí de decir, voy a profundizar en matemáticas, lenguas sociales, naturales, los contenidos más importantes. Ahora, cuando vos te pones a conversar con los docentes, muchos te dicen, a mí nadie me dio, en materias, por ejemplo, del secundaria, nadie me dio los contenidos priorizados. Finalmente, nunca me llegaron los contenidos priorizados. Finalmente, no me dieron las herramientas para retener a los alumnos. Por ejemplo, ayer una maestra me decía, una profesora del secundario me decía, la escuela es obligatoria, pero no me dieron herramientas para que yo pueda sostener la obligatoriedad de mis alumnos en la escuela. Y yo no tengo tan buena señal, mis alumnos no tienen tan buena señal, yo no tengo internet. No es que internet reemplaza todo, ya sabíamos que no. Entonces, eso es lo triste, lo duro, lo difícil. Entonces, ¿qué creo? Que más allá de que ahora vamos a intentar que no se nos vayan más alumnos, porque es lo que obviamente el sistema está intentando, creo que, yo quiero hablar concretamente de nuestro partido, necesita, de nuestro distrito, necesitamos saber qué escuela supone que la técnica 3, los chicos no están yendo porque la calefacción no se instaló. Vos me vas a decir, o sea, me parece que de nuevo tener a los chicos de una técnica, sin sus talleres, sin su presencialidad, sin poder tener el encuentro con los docentes. Yo siempre les digo lo mismo, yo soy madre de 5 hijos, mis hijos, alguno todavía es adolescente, tengo jóvenes y adolescentes. Yo necesité como madre, como padre de profesores, de docentes, que me hicieron ver cosas en mis hijos que yo no veía, que yo no me daba cuenta. Y yo era una madre presente, considero que era una madre presente, tenía las herramientas, sin embargo, necesité de la escuela, necesité que me hicieran ver cosas que yo no veía. Entonces, creer que una clase virtual o un cuadernillo va a reemplazar eso, es una locura. Y esto, lo que yo estoy diciendo, habla bien de la escuela, habla bien de los docentes, habla bien de la necesidad que tenemos como argentinos, como tandilenses, de tener todas nuestras escuelas abiertas con presencialidad total. Porque el otro tema, ahora yendo a este año, es el tema de los protocolos. Yo vengo molestando en las redes con esto de cambiar el protocolo que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que cuando el Consejo Federal aprueba esta nueva resolución, todos los ministros se ponen de acuerdo respecto de los contenidos, digamos, de esto de que cada jurisdicción priorizó contenidos y que la promoción va a ser diferente, que va a haber un apoyo especial para los alumnos en diciembre y en febrero. En eso se ponen todos de acuerdo. ¿Sabés en qué firman en desacuerdo Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires? En los protocolos. Porque dicen, no, no podemos seguir con las burbujas, no podemos seguir con el híbrido. Nosotros necesitamos a los alumnos en la escuela. O sea, lo que vos planteás es que ya hoy por hoy se podrían tener actividad con la totalidad de los chicos en el aula. Mirá, no hay más que ver la cola del casino ayer en Tandil. Los que viven en ese barrio y pasaron por ahí la vieron. La cola del casino, yo me paré en la esquina y lloraba. Porque digo, mirá la cola, mirá la gente sin mantener ningún tipo de distanciamiento. El casino y nuestras escuelas con los alumnos en casa. ¿Por qué no? Porque el distanciamiento y la burbuja. Y te digo más, tenemos escuelas. Ayer una mamá me contaba de una escuela en el barrio de La Movediza. Dice, no, Victoria, te digo la pura verdad. Suspendieron las burbujas. ¿Pero sabés por qué? Porque perdieron una cantidad enorme de alumnos. Mi hijo va con cuatro chicos al aula. Entonces, ¿de qué burbuja me pasaba? ¿Cómo cuatro chicos? Cuatro chicos, me lo dijo una mamá ayer. Y no me va a mentir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando? Cuando vos le sacás a las familias el hábito, la presencialidad, el todos los días, la maestra que la acompaña, incluso mamás, les digo con el corazón, mamás que tienen vergüenza de mandar a sus hijos de vuelta a la escuela. Porque no pudieron sostener la escolaridad en casa. Y saben qué? Su hijo va a ir a la escuela y va a estar muy atrás. Otra mamá me contó ayer, con el dolor del alma, su nene, en una escuela de Tandil, su nene en segundo grado es el único que lee. Segundo grado. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta, perdón, pero no quiero acaparar, Rodolfo, que haga alguna pregunta. Sí, perdón, perdón, porque yo soy entusiasta. Y después quiero preguntarte sobre el tema lectoescritura. Entusiasta, pero también la veo alarmada, precisamente, por esto que ha sido justamente la deserción escolar. No hay datos oficiales, pero seguramente alguna estimación, algún dato no oficial tienen ustedes para verla, como la veo. Y bueno, mirá, yo creo que, digamos, Argentina había logrado cosas, como yo siempre digo, maravillosas. Nosotros teníamos tasas de analfabetismo casi cero, mucho mejor que la mayoría de los países de Latinoamérica y de la región. En Argentina nadie, hasta antes de la pandemia, dudaba de que un chico que nace tiene que ir a la escuela. No te digo que los, seguramente que me están escuchando asistentes sociales, que dicen, no, Victoria, nosotros íbamos a buscar a chicos que habían dejado la escuela. O chicos que son, sus padres son trabajadores golondrina y se cambian de una escuela a la otra. Entonces, después hay que reinsertarlos a la escuela. Yo no niego esa realidad. Pero es muy fuerte la presencia de la escuela. Nosotros, que nuestro sistema de vacunación estuviera atado a la escuela, por ejemplo. Que nuestra copa de leche estuviera atada a la escuela. Te podría hablar toda la mañana. Te estoy diciendo cosas en general. Ha hecho que toda nuestra población tenga la conciencia de que a la escuela hay que ir. A la escuela mi nene tiene que ir. Eso lo perdimos. Vos lo perdés muy rápido a eso. Vos pensá, Rodolfo, Claudio, cualquier hábito que ustedes dejan, recuperarlo cuesta muchísimo. El horario de casa, levantarse, que la mamá se organice de otra manera y te digo más, esto que quiero volver sobre la vergüenza, sobre sentirse, o sea, porque veo dos cosas. Muchos papás, mamás de adolescentes te dicen, me llamaron de la escuela, me llamaron del colegio, que mi hija no se conecta cuando hay una clase virtual. Y la verdad que la hija no se conecta porque tiene miedo a la exposición, tiene miedo a estar en la cajita del Zoom, que los compañeros le digan, ay, ¿qué te pusiste? Mirá tu casa, no te peinaste, se te cayó un diente. Es muy diferente estar en una cajita de un Zoom que estar en el aula. Déjame leer algunos mensajes que van llegando relacionados con este tema. Buenos días. Justo hoy voy a presentar una queja. Dicen la escuela, no la nombro la escuela porque lo que pasa no tiene que ver con la escuela, tiene que ver con lo que le piden a la escuela que haga. Por eso no la voy a nombrar. Pero dice, 8 menos 5, dejan los chicos afuera, no le permiten entrar a mi nieta, tiene 7 años y su papá entra a las 8 a trabajar. ¿Por qué no abren si entran a las 8? Es una locura, hace frío. Bueno, esto que pasa en esta escuela pasa en muchas otras escuelas que tienen que cumplir con un protocolo que viene de arriba. Por lo tanto, no es culpa de la escuela. No es culpa de la escuela. Ni de los docentes. Ni de los docentes ni de los directivos. Es el mismo sistema en el que nos vamos metiendo, como dicen en el campo, en camisa de once varas. Una cosa más, si querés le dé otro mensaje. El tema de la ventilación. Ya está probado, ya ayer lo publiqué, porque gracias a padres organizados, y quiero hablar de eso también, que el sistema educativo o la educación, los ciudadanos tenemos un nuevo actor muy fuerte en la comunidad, que son los padres organizados, que alzan su voz, y creo que hay que ayudarlos a seguir alzando su voz y a decir qué es lo que pasa. Por ejemplo, todos los estudios muestran que la ventilación no necesita la ventana abierta constante, los chicos congelados adentro del aula. La ventilación puede ser cada 20 minutos, 5 minutos, abrir las ventanas, abrir 4 centímetros la ventana. No necesito que entre el viento pampero por la ventana y que todo el mundo quede congelado, porque después la mamá tampoco lo quiere mandar, porque después el chico vuelve con angina, resfriado, no tendrá COVID, pero tiene otras cosas. Está Victoria Sorraquín. Un montón de mensajes y nos quedan un montón de preguntas y no tanto tiempo. Es cierto, mi nieta en la escuela, la menciona por acá, del corazón del centro de la ciudad de Tandil, no es una escuela periférica, segundo grado, no aprendió todavía a leer una palabra, un horror, segundo grado. Sobre eso te quería preguntar hoy. Chicos que les tocó primer grado el año pasado, segundo grado este año, ¿qué pasa con la lectoescritura? ¿Se pudo enseñar a leer y a escribir de manera virtual? De nuevo, cuando una mamá, un papá, estuvo en casa, pudo agarrar todo lo que las maestras le mandaban, se sentó, tenía conexión a internet, le podía preguntar por WhatsApp a la maestra, tenía tiempo, ¿la acompañaba? Por supuesto que pudo. Pero los papás trabajan también. Pero los papás trabajan. Y tienen dos o tres chicos. Tienen problemas, tienen problemas en su casa, como todos. Entonces, por algo existe la institución escuela y por algo es tan importante para los argentinos. O sea, nadie puede dudar del valor que tiene la escuela para nosotros. Entonces yo digo, mira, quiero hacer un llamado, les ruego, por favor, jefatura distrital, consejo escolar, siéntense juntos, caminen las escuelas, por favor, el municipio, involúcrese. Está bien, la educación es provincial, pero necesitamos, necesitamos del municipio. Nuestro intendente es una persona convencida de la educación. Siempre habla de educación. Entonces, los necesitamos, necesitamos que salgan y nos digan, por favor, no pasemos más del 20 de agosto sin todas las escuelas abiertas y funcionando. La política, o la politiquería, ¿por qué esto no creo que sea política? ¿Mete la cola en esto? Yo creo que sí, yo estoy convencida, yo estoy convencida que la educación no puede entrar en la política partidaria. Yo estoy contribuyendo con el ProTandil y contribuyendo, tenemos un espacio que se llama Mesa Educativa, pero ¿por qué lo hago? Porque creo que solo lo que pueda decir el ProTandil es lo que está bien. No, no lo hago por eso. Lo hago porque justamente creo que tenemos que apoyar la política educativa desde cualquier lugar. Nuestros candidatos tienen que hablar de educación, tienen que estar comprometidos, porque si nosotros volvemos a tener paz al analfabetismo, si nosotros perdemos esta generación de alumnos, no sé si leyeron en estos días una noticia de Toyota que salió a buscar gente y no conseguía graduado del secundario. Son noticias aisladas y seguramente que alguien que no piense como yo puede decir, ay, sos una exagerada, no es así. Yo no quiero decir, hay un solo camino y mirá, la única política que sirve es la que... No, porque no estoy de acuerdo con eso. Yo creo en la conciliación de las políticas educativas. Victoria, vos decís que la política partidaria no debe meterse en la educación. Sin embargo, si vemos o escuchamos al gobierno provincial o nacional, bueno, ahí nos encontramos con que la mayor, digamos, el discurso dice, bueno, burbujas, no escuelas porque es riesgoso. En cambio, si cruzamos de vereda y nos vamos a la oposición, ahí parece que todos hablan de que la escuela no contagia y que hay que volver. Entonces, evidentemente, si un discurso, digamos, si un sector dice blanco y el otro dice negro, parece que lo partidario sí se mete en la educación. Absolutamente. Y de los dos lados, ¿eh? Sí, sí, estoy 100% de acuerdo con vos y lo digo todo el tiempo. Pareciera que tomamos a las escuelas como botín político partidario, ¿no? Como vos dijiste, entonces yo digo. Entonces, ¿yo qué digo? Yo no digo eso. Yo digo, mira, nosotros, yo hablo de Tandil. Tandil puede pasar a la siguiente fase rápidamente y necesitamos voces. Necesitamos, por eso te hablo de Consejo Escolar, que tiene plurivoces partidarias y Jefatura Distrital, que es nuestro representante de la provincia en Tandil. Y el municipio, creo que urgente se tienen que sentar y decir, a ver, ¿cómo puede ser que tengamos el casino con esta cola y las escuelas todavía con burbuja? Y cuando hablamos de burbuja, y cuando hablamos de burbuja, además me duele mucho, mucho más quizás que escuchar a los partidos pelearse por esto, me duele mucho no escuchar a los gremios hablar de aprendizaje. Me duele muchísimo, porque yo digo, o sea, yo quiero que alguien nos diga, bueno, el aprendizaje es fundamental y estamos buscando este, este y este y este camino para recuperar los aprendizajes. Y hay cosas que van a ser tarde y vamos a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor que decir diciembre o febrero para recuperar. Y te vuelvo con el tema del bullying, la vergüenza, el sentirse dejado de lado, que son las emociones que finalmente son las que nos ayudan a vivir. Y si vos, tu hijo, tu hija, perdió medio año, perdió el año, no entiende, no sabe, te digo, es muy duro volver a la escuela, volver en un año anterior, que lo señalen, que, que, ¿viste? Y los adolescentes, o sea, cuando vos me preguntabas qué tasa de deserción teníamos. Argentina viene con un problema gravísimo, de 20, 30, 40 años, de una deserción en secundaria creciente, los números que siempre se han manejado son del 50% de la, de la deserción en secundaria. Se intentaron en las distintas gestiones distintas cosas para mejorar esto. Yo estoy convencida que el secundario tiene que cambiar, que no es cuestión de solamente acompañar con algún paliativo, el secundario, el sistema que tiene el secundario tiene que ser diferente, y creo que tiene que atraer a los adolescentes y a los jóvenes de otro modo. Pero bueno, más allá de eso, yo te digo que ahora debemos andar en el 60, 70% de chicos que no están. Es muchísimo. Rodolfo, hace la última pregunta y te agradecemos tu presencia. En el comienzo hacía referencia que la escolaridad rural, digamos, para el chico del campo es absolutamente todo. Paralelamente nos encontramos con problemas estructurales, con pandemia, sin pandemia, o de hace 20 años, o ahora, el tema del transporte escolar rural. Fue funcionaria justamente en el ámbito de educación rural. ¿Cómo analizamos todo esto? Sí, dolorosísimo, y ayer me habló una mamá de la zona de desvío Aguirre, que la combi no está llevando a su hijo al secundario de Fulton, ese recorrido no está pasando, pero eso es constante. ¿Qué creo? No existe, no podés gestionar desde atrás de un escritorio, desde una pantalla. No podés, no podés, porque no ves. Vos necesitás caminar, ir a la escuela, o sea, por eso yo digo, le pido al consejo escolar, le pido a la jefatura distrital, por favor, dense la mano, caminen juntos, que veamos que todos los días fueron a una escuela rural distinta, conversaron con la comunidad, conversaron con los docentes, conversaron con los papás, y entendieron qué pasa, porque yo puedo decir cien veces, llamé a la plata, ya llamé a la plata, ya mandé, ya lo pedí, ya lo pedí. ¿Vos fuiste a la plata? Yo trabajé en la plata un año. Yo te puedo asegurar que es como el laberinto borgiano, o sea, hay que estar, hay que ir, hay que poder salir de esas oficinas, para poder entender que la combi lleva tres alumnos, y es la vida de esos tres alumnos, no es, ay, hoy lo lleva, mañana no lo lleva, y seguir con burbujas, en la ruralidad, cuando sabemos que viene una tormenta, llueve, y no llegan las maestras, no llegan los maestros, no llegan los alumnos, por favor, que los días, que hay sol, y el camino está bien, los chicos vayan a la escuela, por favor, se los ruego. Victoria, gracias por molestarte hasta aquí, ha sido el primer desayuno presencial, esperemos que podamos mantenerlos por mucho tiempo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a los dos, Rodolfo, Claudio, siempre es un placer conversar con ustedes, y perdón por mi demencia, y bueno, vamos por la conciliación educativa, vamos por trabajar juntos, vamos por encontrar políticas educativas que nos unan. Y último mensaje, vamos a Argentina con el volei, que está por empezar. Hay mensajes que han llegado, que los vamos a leer en el próximo bloque, sobre el tema que estuvimos hablando. Victoria Sorraquín, charlando con nosotros, educadora y formadora de educadores, compartiendo aquí su pensamiento. Rodolfo, antes de la pausa. Sí, ¿Querés leer un mensaje? Un mensaje nada más. Qué razón que tiene esta educadora, le aplaudo, si todos hablaran y actuaran como ella, dice por acá, la felicito.